Hola, bienvenidos a nuestro proyecto de la semana. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy te queremos hablar de un proyecto muy bonito y interesante que se llama residencial Mirage Garden. Mirage Garden es un proyecto residencial que está ubicado a unos cuantos minutos del centro de la ciudad de David, para ser específicos en la arboleda de David. Este modelo cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, un espacioso garaje y adicional la casa tiene excelentes acabados y sobre todo goza de muy buenos espacios. Y para todos nuestros amigos y seguidores de Prestige Panamá Realty tenemos una promoción especial. El precio de esta casa, el precio mercado es 118 mil dólares, pero Prestige te la va a dar en precio de promoción en 100 mil dólares. Tenemos 5 casas de entrega inmediata en este fantástico precio, así que las personas interesadas los animamos a que nos contacten, nos escriban para poderles hacer el tour. Si deseas más información acerca del proyecto residencial Mirage Garden, contáctanos a nuestros teléfonos y adicional sigue viendo este video. La sala de esta casa tiene algo bien interesante, el espacio es más grande de lo habitual. Por ejemplo aquí podemos ver que tenemos un mueble en L, sientas a 5 personas fácilmente y te queda un excelente espacio para caminar, para pasar, para poner hasta una mesita de centro. Tienes un espacio excelente para poner un televisor, con sus mesas abajo, con sus consolas y además de aquel lado tenemos el recibidor donde tienes una pequeña mesita. Puedes poner tus llaves, puedes poner algunos adornos, hay suficiente espacio para que te puedas mover dentro de la sala. Además la parte del cielo raso no es un cielo raso que muere flat, sino que tiene un pequeño diseño para que sea un poquito diferente al diseño común que es totalmente recto. Y le da un doble espacio para que puedas colocar un abanico y no esté tan cerca de tu cabeza. Y ahora nos encontramos en el espacio de cocina y comedor. Como pueden ver esta cocina goza de espacios muy amplios donde puedes colocar una nevera doble, una estufa de 6 quemadores. Aparte es importante resaltar que en este modelo la cocina cuenta con muebles inferiores y muebles aéreos o superiores. Adicional a esto todos los sobres en la cocina cuentan con revestimientos en sobres de granito. Como pueden ver aquí tenemos un juego de comedor de 6 puestos, amplio y hermoso. Adicional a esto tienes un espacio de desayunador para 2 comensales más, lo que quiere decir que puedes organizar cenas para un total de 8 personas con excelente espacio para todos. Esta es la habitación principal. En la habitación principal tienes espacio para una cama queen o king. Adicional te caben dos mesas de noche y un mueble ya sea peinadora o tipo gavetero. La habitación principal cuenta con su baño privado y adicional con walk-in closet. Aquí te lo mostramos. Los cuartos secundarios tienen un espacio suficiente para tener tu camarote o tener dos camas tres cuartos o una sola cama grande, doble. También dentro del cuarto tenemos un espacio para un walk-in closet. Otro cuarto secundario lo puedes notar ya con las camas tres cuartos, cada uno en su posición. En el residencial Mirage Garden tenemos disponible para ti un único modelo que cuenta con estacionamiento para dos autos. Adicional, contamos con la promoción que recibes la grama frontal de tu vivienda al ser entregada. En Mirage Garden tenemos disponibles para ti lotes desde 600 metros cuadrados. Hay algunos que tienen metraje adicional. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos.